Creo que no hemos equivocado de camino Esperadme Que me caigo Ay, Daniela Mira, 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 mira Venimos a despedirnos Pero, ¿aquí no estaba el hombre misterioso? He visto algo, ¡correr! ¡Hola, Lenguays! Bienvenidos a un nuevo vídeo más Este vídeo va a ser uno de los más tristes del canal A ver, a ver, voy a decirlo yo porque Daniela está la pobre que no puede ni hablar Deciros que este vídeo va a ser uno de los más tristes del canal, ¿vale? Porque este momento tenía que llegar Nosotras no sabíamos que iba a llegar tan pronto Pero bueno, ya ha llegado Y es que hoy vamos a ir a despedirnos las tres solas del hombre misterioso ¿Por qué? Porque nos hemos enterado que están destruyendo su guarida Donde él se esconde Donde él se esconde Entonces, como están destruyendo la guarida Nosotros vamos ahí ya, pues, a despedirnos A que vosotros también veáis cómo está todo Claro, nosotras queremos ver Porque, claro, a ver si lo podemos ver Nos despedimos de él Porque, claro, han sido muchos años Porque, en verdad, el hombre misterioso empezó Hace por lo menos un par de años Ha estado con nosotras Son de los vídeos del canal que más os han gustado Que cuando hemos visto por la calle más nos habéis preguntado Sí, bueno, a nosotras también nos ha gustado Bueno, a nosotras también nos ha gustado Hemos pasado un poco de miedo Así que, bueno, vamos a ir allí a ver cómo está aquello, ¿vale? Porque nosotras no tenemos ni idea de cómo está Sabemos que está derribado Y que parece, sé que lo han visto por allí Pero cosillas, informaciones que nos llegan Claro que tampoco sabemos Claro No queremos saber de primera mano Queremos ir allí, ver cómo está todo Ver si está por allí, si no está por allí Si hay rastro de él, si no hay rastro de él O si encontramos otro rastro de él, yo qué sé Claro, es que no sabemos lo que nos podemos encontrar A mí la verdad que me da un poco de costa Porque yo también, porque no sabe lo que nos vamos a encontrar Pero bueno, tenemos que ir, por cierto Cambiando de tema, ¿vale? Aquí tenéis la colección de libros de Daniela, ¿vale? Firmada en nuestra tienda online Divertigüay.com Y la colonia Mi colonia que huele súper bien Súper bien, súper bien Y bueno, deciros que muchas gracias Que ya en el sexto libro, ¿vale? Vamos por la segunda edición Así que bueno, deciros también que vienen muchas sorpresas Vienen una nueva serie de libros Que es impresionante Estamos trabajando en ella Es de todo lo que os gusta Porque hombre, esto es de lo que os gusta Eso, pero tiene mucho misterio Pero misterio o real Aventura, diversión También tiene toques de risa y de humor Porque nosotras dentro del misterio Y dentro de... Le damos siempre un poquito de chispa Lo que pasa que hoy es un día un poco triste Pero bueno, vámonos Venga, vamos Venga, pues vámonos Bueno, acabamos de llegar Y aquí hace mucho viento La verdad que es raro Porque antes no hacía tanto viento Ha cambiado mucho el tiempo, ¿eh? Sí, ha cambiado... ¿Dónde estamos? Creo que nos hemos equivocado de camino ¿Cómo nos vamos a equivocar? ¿Qué va? No, será por el otro lado ¿Por dónde? Por aquí, vení, vení ¿Será por allí? ¿O nosotras nos metíamos antes por aquí? Es que no lo sé Estoy perdida Está más lejos, ¿no? Para allá Espera, ¿o qué más fue? Muy fuerte, mi guay No tenemos ni idea de dónde estamos Esto está súper cambiado A ver, yo creo que será aquí Porque más para allá es muy para allá Es que yo creo que es aquí Pero que han asfaltado ese trozo Es que no lo sé Mi madre viene por allí A ver qué dice Está súper raro, ¿eh? Es que me ha asomado por allí Y no hay otra entrada Por allí más para allá no era Es que yo creo que es aquí Es por aquí Que la han asfaltado Una cosa ¿Sí? Y si es por aquí La han asfaltado Por donde entrábamos Vamos a tirar para allá Vamos a tirar para allá Esto es un misterio Tan misterioso como el hombre misterioso Que es que no sabemos Vamos Me he quedado flipando Vamos a ver ahora lo que nos encontramos Es que mira qué raro Por aquí vamos a ir Qué fuerte Hemos visto un atajo Y es que por donde entrábamos Mira, está todo de rama Claro, mira Sí, mira Entrábamos antes por ahí Os lo vamos a enseñar Cuidado, ¿eh? Cuidado, vaya a pisar Un bicho algo Una serpiento algo Esperadme Que yo con la cámara no puedo Es fuerte, Elizabeth Es fuerte Es que pasábamos por ahí Dios Mira cómo está eso Dios No, ve Es que pasábamos por ahí en medio Madre del señor He escuchado algo, ¿eh? Pero bueno, allí está despejado Podemos subir Que es por ahí Todo está al escondito Bueno, de tomar el intento de hacer O sea, intentar no hacer ruido No Que lo que yo estaba diciendo antes, Raquel Que es que aparte de que eso le han asfaltado Es que esto de aquí Ha crecido tanto la hierba Que se ha tapado solo La naturaleza misma la ha tapado solo ¿Tendrá algún significado? Vamos, me digo yo una cosa ¿Vosotros estáis seguras de acercarnos ahí? ¿O no? Porque yo cada vez estoy menos segura Segura no Yo por mí me daría la vuelta No me acercaría Lo que pasa Que me da mucha pena Después de haber grabado tantos vídeos No despedirnos Y como la guarida dicen Que la están tirando Que está derribada Quiero ver a ver si ha dejado algo para nosotras Porque lo mismo ha dejado algo para nosotras Espérate, espérate Pero la montaña está donde estaba más baja ¿O soy yo? Yo creo que estaba más baja ¿Ha crecido? Está más así Está más... Madre mía Es que yo creo que ha tirado todo Ha cambiado todo Yo creo que... Y bueno, en la cámara no se aprecia tanto Madre mía Venga Daniela, un dos Un dos, papa y arroz Es que me da miedo la hermana Me va abajo Ay, me caigo Ayúdame Te ayudo Ay, pero si me caigo yo también Madre mía Que me caigo Ay, Daniela Qué susto Que casi me caigo A ver mi hermana que ve Es que a mí me da miedo Ve algo Estamos cambiados, niña Qué viento hace aquí Vaya, coge un palo por si acaso Sí Sí, mamá Pues en todo caso coge este, ¿no? Un palo Enseñar palo que has cogido ¿Pero dónde vas tú con ese palo? Ni con ese tampoco Venga, vamos Muy fuerte cuando lo veáis Muy fuerte Ahora se lo enseñamos cuando estemos más cerca Muy fuerte, vaya Si no lo veo, no lo creo Después de tantísimos años Pero años, años, años Que vengamos y no lo encontremos así Pero bueno, ¿esto por qué? Mirad No sé si lo podéis apreciar Lo han tapiado ¿Vale? Han tapiado las ventanas Y han vallado todo Y lo han acordonado Porque ahí hay un... Qué raro Un de estos Mira Elizabeth, esto es todo lo que digo yo Sí, mira Es una señal Sí, y antes había una señal Es una señal Antes había una señal Eso es verdad ¡Hala! Mira Un buzón También la... Lo veía ahí verde ¿Tú sabes lo que yo pienso? Chicas Que se ha hecho tan famoso El hombre misterioso Que ha llegado a todo el mundo Y han visto que esta zona Está siendo más transitada De lo que era antes habitualmente Y que posiblemente Venga mucha gente a mirar Porque nosotros ya no hemos encontrado Más de un fan Diciendo que son de aquí De la zona Que han venido aquí A ver si ven al hombre misterioso Y yo creo que se ha corrió la voz Se ha corrió la voz Y han dicho Esto es un peligro ¿Cómo está? Vamos a tapar Mira, mira, mira Raquel Que es que mirar ¿Dónde estamos? Es que todo esto Estaba lleno de hierba también Raquel Ah, pues eso es lo que digo yo Mira Ahí está Nunca nos hemos podido acercar Escucho algo Escucho algo Mirar, 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 mirar Mirar por donde entrábamos Mirar No podemos pasar No podemos pasar Aparte de poner esta valla Lo ves la entapiada ahí Yo creo que ha sido por eso Está ya en ruina Hasta que se viene abajo Si queréis ver Cómo era antes Ponéis en YouTube El hombre misterioso Daniela Divertiguaio Daniela Go Y aparecerá Nosotras Hemos entrado aquí Hemos subido a la planta De arriba Lo hemos visto todo Estaba en la escalera Bueno, lo tenéis todo grabado Estaba en la escalera Derribada Pero aquí no hay gasto De él Y además mirad Espera, espera Que yo hice un plano Mirad, mirad Podéis verlo Compararlo en los otros vídeos ¿Vale? Mirad No sé si os acordáis Que aquí había Un montón de hierba Con unos rosales Y eso ¿Os acordáis Que nos costaba trabajo pasar? Mira a Lisa De allí El pecho cayéndose Qué pena Ay, me da una pena Hola, ¿estás ahí? Ay, me ha asustado No ve, pero llámalo Por si está ahí Hola Hombre misterioso Hola, ¿estás ahí? Hola Venimos a despedirnos ¿Estás ahí? Venalo Venimos a despedirnos Sal Silencio ¿Estás ahí? Hola ¿Estás por allí? ¿Dónde? Ahí parece Hola Baja por favor Hola Hola Tranquila Daniela Tranquila Que estás con nosotras Ahí detrás Déjanos pañar Que la han vallado también Suelta el palo tú Voy a entrar hasta ahí Voy a entrar hasta ahí Venga Hola Sal, por favor Pero mamá Yo creo que ahí hay un sútano Un sútano pa' abajo Voy a ir tomando ¿Un sútano pa' abajo? Claro, no tapan con esa hierba Baja Por favor Que va a ser el último adiós Por favor Baja Baja ¿Estás ahí? Yo creo que está Porque nosotros hemos visto Una sombra por ahí Ven, ven, ven ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ostras ¿Qué? Pero ¿Aquí no estaba el hombre misterioso? Ya, pero ¿Y eso qué es? ¿Eso será que alguien lo ha dejado ahí? ¿Quién va a venir aquí y va a dejar eso? Me hubieran quitado Un payaso Ay, lo que nos faltaba Un payaso ¿Y ahí abajo qué hay? A ver Un sótano ¿Un sótano? Vamos, vamos, vamos Ahí hay un pasadizo Algo ¿La cojo? Cógela, yo qué sé Pero rápido Vamos a correr, vamos Corre, corre Y va a salir Yo me voy a correr Corre, corre ¡Hasta siempre! ¡Te queremos! ¡Nunca terminaremos! Adiós Adiós Pero espérate Elizabeth Esto es muy fuerte Porque yo creo que ahora Nos ha dejado esto Para que sigamos una pista O para darnos un mensaje de algo O de un payaso ¿Pone algo? ¿Pone algo dentro? O que él está en otro lado O falló con el payaso O hay un payaso Ya lo descubrimos Yo creo que no Yo creo que no Está vistiendo algo del payaso Porque al final El hombre misterioso No ha sido nunca malo, ¿no? No ha hecho nada A lo mejor el payaso De que le hace daño Yo me voy aquí, mamá O a lo mejor No está gritando De que el payaso Viera por nosotras Es que qué rara Ve la areta Es que esto Solo puede ser un payaso Hombre Hombre Una peluca de colores Madre mía Bueno, pues He visto algo Corre Seguiremos Espérate, espérate Pero que he visto algo Mamá, te lo juro Vamos Ay, ya me echó la casa a la pata Qué susto No, yo no No, yo no